Te podría decir que ya llevamos 50 traslados, de los cuales 32 han sido intrahospitalarios. Que ellos llegaron a sus propios medios, perdón, a un hospital, porque el paciente se complicó y el hospital no tiene la capacidad para ese tipo de pacientes, nos han pedido apoyo y los hemos trasladado a los van grandes. Y 18 han sido de su domicilio, que llaman al 911, se les hace el cuestionario, es COVID-19, cumplen con la definición operacional, la salud está en riesgo, entonces nosotros los buscamos en su domicilio y los trasladamos a los van grandes.